¿Hace rato que estás esperando? No, media hora. Va rápido igual. Va a Gaiman, sí. Es un solo viaje en Seferino, que va hasta la escuela y ahí mismo lo retiran y lo dejan acá en la ciudad. Bueno, ¿esperabas que esto se habilite antes? Y yo preguntaba todos los días, porque viste que los boletitos se van acabando y el pasaje es carísimo. ¿Cuánto está el pasaje? 75. ¿Cómo venías con los pasajes? No, bien, yo bien. Me quedan todavía una semana más, así que está bien. ¿Qué documentación estás trayendo? El certificado de alumno regular y documentos. ¿Viajas todos los días? Sí, 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 todos los días. Lunes a viernes y bueno, yo me quedo allá el viernes para el sábado. Es una ayuda bastante interesante, así que siempre es bueno, además hay que aprovecharlo esto. De no tener el test, ¿cuánto sería el pasaje que tenés que abonar? Y está creo que 35 pesos el pasaje, así que en el mes es una suma importante. Es necesario, es un changui que te dan estos pasajes que de no tenerlos por ahí es cuestión monetaria más que nada que se pone pesadita.